Estos subsidios no los saca a usted de la pobreza, lo saca de un problema que tiene hoy, pero no lo saca de la pobreza. Obviamente, si usted se acostumbra a eso, usted se empereza. Si a mí todos los meses me dan X o Y cantidad de plata, a cambio o de nada, pues yo me voy a emperezar, eso es obvio. Si van a hacer las vainas, háganlas bien, no las hagan mal, porque claro, vimos al presidente mostrando a esta señora muy contenta porque recibió su subsidio. Pero ¿por qué no nos muestra el presidente las colas? ¿Por qué no nos las ha mostrado? Es que dicen una verdad, pero siempre yo no entiendo por qué a medias.